Es que un monstruo salió debajo de la cama y se tropezó contra la pared y la pintó. Eso se arregla con la pintura ultra, no necesita primer y tiene excelente durabilidad. Ven al sofá de ideas de Glyden. Todo tiene solución con Glyden. El estelar armador puertorriqueño J.J. Barea continúa dando de sí para ayudar a la niñez puertorriqueña. Yo lo que trato es ayudar. Yo trato de ayudar. Yo veo el talento que hay en Puerto Rico. Yo empecé todo en Puerto Rico, especialmente en la escuela. En las canchas de mi escuela allá en Mayagüez fue que yo empecé a jugar tenis, baloncesto y ahí fue que me desarrollé. Así que yo quiero darle esa oportunidad a los más niños que pueda aquí en Puerto Rico. Así se refirió J.J. Barea a su iniciativa de remodelar la cancha de la escuela William D. Boyce en Puerto Nuevo, gracias a la fundación que dirige. Esta fue una idea que empezó hace varios meses, pero es un trabajo en grupo. A Regresión y Deporte, al Comité Olímpico, a Tuto, a mi familia, a mi papá y mi mamá, a mi tío que estuvieron trabajando estos días y noches. A los que pintaron la cancha, a los que pusieron los canastos, que tuvieron que pintar unas cuantas veces por la lluvia. Gracias. Mientras yo estaba allá jugando por Puerto Rico o practicando, pues me decían cómo iban las cosas. Y quedó mucho mejor de lo que yo creía. Esto está espectacular. Una experiencia cuando yo estaba en la escuela como ustedes. Para mí la cancha de baloncesto en la escuela era todo. Era todo. Sin una cancha de baloncesto en la escuela, pues yo no quería ir a la escuela. Así que yo estudiaba para poder después, cuando se acababa la escuela, para que me dejaran practicar. Tenía que pasar todas las clases, hacer todas las asignaciones para después ir a la escuela a jugar. Ahí era uno que no compartía, en la cancha no compartía, uno hacía amigos. Y mejores amigos, hasta el día de hoy, son los que se criaron conmigo en la cancha de Mayagüen, en la Inmaculada Concepción, en la escuela. Estaba canchada afuera, había canchada en brea, había canchada adentro, jugábamos en todas y disfrutábamos igual. Así que en esta espero que se la disfruten, que compartan, que hagan amigos, que compitan, que hagan ejercicio para que lleguen a sus casas cansadas y no molesten a sus papas tantos. Luego de la reinauguración de la cancha, Barea realizó una clínica de baloncesto con los estudiantes del plantel. El atleta partirá hacia Dallas el 23 de septiembre para iniciar la pretemporada. Para Vocero TV, Minuto 60, Carlos Ocho Teco.